¿Qué ha llamado de sorpresa a todos los trabajadores? Una calidad que ellos quieren, ¿no? Y es más, es el costo que por cada uniforme está costando prácticamente como 465 nuevos soles. Pero si usted va al mercado, eso se puede comprar hasta cuatro uniformes en el mercado y de mejor calidad. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. Ya se esté devolviendo eso, yo voy a tener todos los documentos, las copias de documentos de las oficinas que han devuelto a la oficina de abastecimiento para que quede constancia de que en realidad no estamos de acuerdo con la calidad y los costos de la tela que nos están entregando. En caso de varones, se están entregando dos pantalones, dos camisas, dos corbatas. En la dama se están entregando dos pantalones, dos blusas y un saquito que ustedes ven, miren la calidad de este saco, ¿no? Y el color no coincide, no coincide o no combina con lo que es el saco y la camisa. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Por eso es que estamos denunciando públicamente porque siempre las cosas pasan acá y nosotros nos quedamos y no decimos nada.